¡Buen día a todos y a todos! Yo quería donarles unas palabras de bienvenida a todas las asistentes y a todos los asistentes desde Compromís per Valencia. Quería en especial dar la bienvenida a nuestros compañeros de coalición, a Miguel Ángel Vázquez, de Por un Mundo Más Justo, a Ester Moreno, del Partido Castellano, a Robert Moncho, de Democracia Participativa, que es la SID del País, a Ángela Labordeta, de Chunta Aragonesista, a Florez Marcellesi, de EQUO, y a nuestro amigo y compañero Jordi Sebastián. Vos volvía a dir que hacemos un buen equipo de trabajo. Vos volvía a dir que estamos a gusto con vosotros. Y vos volvía a dir que estaremos muy a gusto en el Grupo Verde Ale. Vos volvía a dir que necesitamos tener representación en el Parlamento Europeo. Hay muchas cosas que podríamos mejorar en nuestro trabajo con esta representación, que nos facilita información y nos permite reclamar y exigir. El tema de la creación de llocs de trabajo para jóvenes. El tema de subvenciones en rehabilitación y mejora energética de los edificios. Las ayudas para nuevas energías, energías renovables y movilidad sostenible. Las ayudas para la agricultura ecológica. Nos falta estar en Europa para mejorar el trabajo del país y para mejorar el trabajo de toda España. Mireu, igual que cuando Jan Valdobí entró al Parlamento Espanyol podamos mejorar de una manera muy significativa la nuestra política en Valencia, en el país, igual ahora nos falta. Vamos a dar un salto a Jordi Sebastián, a Florea Marcellesi, a Ángela Labordeta al Parlamento Europeo. A vosotros tenéis la representación. Gracias.